¡Arrrr! ¡Sacan a bailar! ¡Sacan a bailar! ¡Así, así! ¿Y qué tal sabrosura? ¡Pico Cintro! ¡Pico Cintro! ¡Pico Cintro! ¡Para seguir casando! ¡Vamos Fernando Castillo! ¡Allá vamos a San Jorge Frías! ¡Sandú! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba Suyana! ¡Y mi gente de Suyana! ¡Vale arriba! ¡Vale arriba! ¡Los amigos de Cielo de Norpeña! ¡A la zona fecha de una Norpeña! ¡Arriba! ¡Oy! ¡Y con mucho sentimiento! ¡Para sí! ¡Para sí! ¡La próxima oración! ¡De la chumbia sanjolera! ¡Lueve! ¡Lueve! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y una para ti! ¡Vamos a producciones! ¡La número uno! ¡De todo el Perú! ¡Perú! Y las palmas, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Y arriba, 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 que bonito, para arriba, para arriba, que bonito Y paldero, y paldero, como suena, como suena, como suena, como suena, como suena, como suena Para los ex alumnos Vamos reitando, girando, Romero Arriba, eso El 51, hago aniversario Y la 52 Y el cálido homenaje A la Virgen de la Mercedes, con mucho cariño Salucino, salucino, salucino Sírme de lleno Y para la ralda Para mi viva ¡Venga! Baila las chicas Básalo Baila los Y ya viene Un besito reclamado De metalitas quebradas Así Sabrosito Con muchísimo cariño